Tengo mi taller de lo que es manualidades, tejido manualidades, gracias a Foncodes a la capacitación de ustedes que me han podido brindar, he podido realizarme y avanzar. Ese emprendimiento, no solamente yo de poder vender, sino que mi meta es, he puesto en mi casa un pequeño taller, gracias a ustedes, para poder enseñar a las mujeres para que puedan avanzar también y ellas generar su propio ingreso. Esa es la forma y con los materiales y con la máquina que también nos dio Foncodes, agradezco bastante ese poder desarrollarme como mujer emprendedora a nivel de mi familia. Realizo todo lo que es manualidades, lo que es la confección de estas carteras, lo que es tejido en crochet y también lo que es tejido en mano de obra, en macramé. Gracias a Foncodes fue mi idea de siempre poder poner un taller de emprendimiento y es lo que estoy realizando en mi pequeño hogar, un taller para que las niñas, mujeres y hombres puedan aprender y puedan llevar estos productos en dinero también a su casa. Es un gusto tener aquí a la señora Tineo, este es un ejemplo de lo que hace el MIS a través de Foncodes y es importante estos emprendimientos y también es necesario decirlos que desde Foncodes se apoya el tema de género. La señora Tineo ya tiene un conocimiento de cómo se desarrolla este emprendimiento y seguramente también va a ser contratada para un refuerzo de sostenibilidad, para que dé capacitaciones a otras mamitas de los distritos de Lima. Es importante que se les dé un desarrollo y una sostenibilidad en el tiempo a las madres que son tan sacrificadas y que luchan día a día por el sostenimiento de su hogar. Gracias. Gracias, muchas gracias.